Hoy se vence el plazo de los 30 días que dio la Corte Suprema de Justicia para resolver el hacinamiento en las 24 estaciones de policía de Medellín y el área metropolitana. Los defensores de la población privada de libertad exigen que se declare emergencia carcelaria por las precarias condiciones en las cuales habitan los detenidos. Transcurrieron los 30 días y no pasó nada. Bueno, ya hoy se están cumpliendo los 30 días que dio la Corte Suprema de Justicia para deshacinar las 24 estaciones de policía del área metropolitana. Obviamente no se cumplió. El hacinamiento se desbordó. Una crisis carcelaria de 7 años de evolución cuando comienzan las estaciones de policía. Soluciones no aparecen. El gobernador ya está pidiendo los 7 mil millones de pesos que invirtió para Yarumal. Pide que se decrete una emergencia carcelaria. Sí o sí que se decrete la emergencia carcelaria en el departamento de Antioquia. No hay más donde. Las estaciones de policía ya no dan más, las cárceles no dan más. Y si la cárcel para sindicados no aparece, esto no va a cambiar. Créanme que lo próximo que puede pasar, lo más cercano a la realidad es que usted, los medios de comunicación, tengan que registrar una tragedia en cualquier sitio de estos. Insistirán ante la Corte para que exija a las autoridades la construcción de una nueva cárcel.